¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Perdón. Se notan los escaloncillos grandes. 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 un pollo de espectáculo, un pollo de espectáculo, y la bola para que nos podáis venir. En la bola para que nos podáis venir. Ya vamos a dar una bola. ¡Vale! ¡Aquí vamos por el espectáculo! ¿Sortear la pala? A ver, a ver, atentos, venían los dos. El premio a la mejor revés de la sala, para Rey. Ah, la camiseta sí Hombre, a mí no me está bien El mejor rematador para Xavi Rivero Se atenta, al que mejor precisión tiene para Junior Piazza ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo, Junior! ¡Qué buena, Junior! Y bueno, quiero enseñar una cosilla que me traje de mi último campeonato que fue en Bulgaria Que fue el Campeonato Europa Esta es la equipación que llevé yo mismo para jugar el Campeonato Europa Es la de la Asociación Española Y esta equipación que la intercambié con un jugador ruso Que es una característica de... ¡De Alejandro! También la intercambié con un jugador italiano Ya que estos son los tres países junto a Brasil Donde más se practica y donde mayor nivel hay Y bueno, para finalizar, ¿me podéis pasar las bolas, por favor? Sí, 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 sí Las bolas, ya que tengo varias Se las quiero dar a los dos profesores ¡Oh! ¡Vaca, gracias! Oye, ¿sán de Hallность por dentro? Pasa voa! Y la diferencia entre esa y esa, es que esa tiene más presión y dependiendo del clima, cambia. Gracias, gracias.